Y responder dos cosas que demandó el de don Eliseo de Grimes. Decirle que tal como me comprometí, yo voy a hacer la venida de circunvalación. Y también el hospital regional. El hospital tiene los recursos ignorados, o sea, están guardados. Ha habido algunos problemas con el diseño. Porque inicialmente se hizo un diseño que no era el que queríamos. Y por eso se ha retardado. Pero ese hospital tan pronto se inicia, hasta que no se termine, no se para. Y la venida... Lo que pasa es que yo trabajo con mucha precariedad presupuestaria. No tengo los recursos que la gente a veces se imagina que tiene el Estado. Y he tenido que inventar cosas para poder hacer obras. Y la venida circunvalación está en el fideicomiso que creamos con los peajes de la República Dominicana. En el proyecto Vial República Dominicana. Que no hemos tenido la oportunidad de desembolsar la segunda parte del monto que está solicitado porque estamos discutiendo todavía la tasa de interés con un pool de banco que va a prestar el dinero. Pero estamos a punto de terminar y tan pronto termine, ese proyecto está en el paquete de obras que se van a hacer. Y va a caer muy bien porque me decía la gobernadora que no veía bien que el hospital se haga en la salida a Santo Domingo. Y le digo por hoy que va a quedar en la circunvalación para que pueda conectar todo el nordeste. La circunvalación que se va a hacer saliendo de San Francisco de Macorís va a conectar todo el nordeste y entonces el hospital quedará, porque es un hospital regional, quedará en esa avenida. Y sobre el reconocimiento por las visitas sorpresas, mi gratitud. Pero lo que estamos haciendo es una respuesta al pueblo dominicano. Yo nunca prometí que ibas a hacer en mi campaña electoral esas visitas. Pero en una campaña uno tiene la oportunidad de tener contacto con la población en general. Y cada vez que yo visitaba una comunidad rural, la gente me decía, bueno, es que ustedes vienen y prometen de todo en la campaña, pero tan pronto se encaraman allá, nunca más vuelven por aquí. Y yo les dije, denme la oportunidad y veremos si será igual. Y la verdad es que mi mejor día de trabajo son los domingos, porque tengo la oportunidad de compartir con la gente, de escuchar directamente sus demandas y buscar soluciones. Este es un proyecto que está empujando el desarrollo rural de la República Dominicana. Van más de 600 proyectos productivos que estamos apoyando en esas visitas. Que de no hacerlo, ninguno estuviera en marcha. En esas visitas sorpresas yo he tenido la oportunidad de rescatar proyectos de todos los gobiernos de la República Dominicana. Proyectos que se hicieron en el gobierno de Balaguer, en el gobierno de Hipólito Mejía, en el gobierno del compañero Leonel Fernández. Incluso he tenido la oportunidad de rescatar un proyecto de Hipólito que se hizo para los compañeros del PRD y un proyecto del compañero Leonel que se hizo para los compañeros del PLD. Y ahora yo soy el dueño de los dos proyectos porque ambos estaban abandonados. Las Naciones Unidas acaban de hacer un estudio de impacto a 50 de los proyectos escogidos al azar. Nosotros no les pedimos qué proyectos querían que evaluaran, sino que ellos decidieran cuáles escoger. Le entregamos simplemente la relación de proyectos. Y la gran satisfacción que tengo es que en esos 50 proyectos, los que ya están terminados, están generando más de 15.000 empleos directos. El campo se está llenando de empleos gracias a la visita sorpresa que estamos haciendo y que sé que será un mecanismo que ningún gobierno que me suceda podrá suspender nunca más porque va a tener problemas con las comunidades rurales de la República Dominicana. Su reconocimiento. Yo sé que quienes atacan la visita, la atacan por el impacto que tienen. No la atacan porque las visitas no son productivas, sino porque sin proponérmelo nos hemos ganado el campo de la República Dominicana. Y entonces eso asusta a la competencia y por eso quieren reducir el nivel de las visitas sorpresas. Y finalmente mis felicitaciones por este esfuerzo de la Feria Agropecuaria. Yo sé que en gran medida el futuro de la República Dominicana está en el campo, está en la producción agropecuaria. Las provincias que tienen rubro, como tiene la provincia Duarte, no tienen que decirle a nadie que están progresando porque eso se ve. Yo que tengo la oportunidad de volar y ver a los pueblos desde el aire, yo veo el embuje de la provincia de Duarte. Incluso cuando la comparo con el resto del Cibao, es la provincia que más embuje y más desarrollo está alcanzando en los últimos tiempos. Aquí ustedes tienen una zona rica en ese trío de provincias que son Espaillat, La Vega y Duarte. Y ese embuje está basado en la agropecuaria, en la agricultura, en la producción de cerdos, en la producción de pollos, en la producción de huevos. Y tienen que prepararse para más. Porque cada vez la demanda de esos bienes será superior en nuestro país y en el mundo. Estamos avanzando a un mundo donde la clase media se consolida. Donde hay un crecimiento notable de personas que ingresan a la clase media. En los próximos 20 años se espera que en América Latina 130 millones de personas ingresen y se conviertan en clase media. Y cada vez que una persona pasa de pobre y se consolida como clase media, comienza a demandar bienes que no demandaba en el pasado. Leche, carne, arroz, todos los productos que provienen de esa canasta. Pero también porque el turismo en la República Dominicana está en un crecimiento idílico. Nunca antes habíamos tenido un crecimiento del sector turismo como el que tenemos en la República Dominicana. Y yo siempre dije en la campaña electoral que mi propósito era vincular la agropecuaria con el turismo. Hacer del turismo el mercado natural del crecimiento agropecuario de la República Dominicana. Por eso me planteé como meta que la República Dominicana asumiera el compromiso de nación de en los próximos 10 años tener 10 millones de turistas en la República Dominicana. Porque siempre pensé que podíamos sumar 10 millones transitorios en el territorio nacional que tienen que alimentarse mientras estén aquí. 10 millones de dominicanos y el mercado del vecino Haití que puede ser un mercado para nosotros y entonces poder planificar la producción del sector para alimentar a 30 millones de seres humanos. El futuro es de ustedes, el mundo, sus demandas serán por alimentos. Los problemas que vienen ya en el futuro cercano será demandar más alimentos. Los países que tienen el privilegio de tener seguridad alimentaria y de tener excedente para el comercio y para las exportaciones serán los países que ocuparán los primeros lugares. ¡Gracias!